Y regresamos al anime de Shingeki no Kyojin temporada final o también conocida como la temporada 4, un poco tarde para este video pero es mejor tarde que nunca. Como saben se estrenó el capítulo número 10 de este anime titulado Un fuerte argumento, donde no vimos peleas épicas sino por el contrario unos argumentos muy importantes para la trama de esta historia. Así que vamos a ver qué pasó en este capítulo número 10 de Shingeki no Kyojin temporada final. Dicho eso, ahora si ve por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza de una buena vez. El capítulo empieza con Eren hablando solo frente al espejo mientras que Han ya aparece para repetir todo lo que dijo, además de molestarlo por el hecho de sus acciones impulsivas dentro de Marley. Luego de eso nos pasamos dos años al pasado donde Yelena daba la bienvenida a un país, siendo que ellos provienen de una tierra llamado Isuro. Esta sería la primera conexión que tiene la isla Paradise con gente que no sea de Marley. Mikasa revela que tiene una especie de marca en su brazo, lo cual según una señora significa que es descendiente de un líder que se había perdido hace muchos años atrás. Pero como eso no es importante, los altos mandos se unen para conversar con los Isuros, mientras que Mikasa e Historia se pueden conversar sobre todo lo que han pasado. Incluso vemos como Historia se pone feliz por el hecho de que tiene algo en común con Mikasa. Entonces vemos un recuerdo de la señora cuando se juntó con Seike, en el cual este le entregó un equipo de maniobras que le había quitado un soldado de Herria en la temporada número 2, solo que este no tiene gas para funcionar. Entonces se nos explica que el plan de Seike consiste en que Historia, que es la única que posee la sangre real, tenga muchos hijos para que sí puedan tener esta sangre, con la cual si se uniera al poder del titán fundador podrían activar el retumbar de la tierra. Claro que esto únicamente a manera de amenaza para que los demás países no puedan atacar a la isla Paradise. Pero Eren no acepta todo esto, ya que solo sería tratarlos como ganado con el objetivo de reproducirse sin tener ningún tipo de libertad, por lo cual no permitirá que el plan de Seike se lleve a cabo por nada del mundo. De regreso al presente vemos nuevamente como Eren y Hanji están hablando, y este la amenaza diciendo que tiene el poder del titán martillo de guerra, por lo cual puede salir muy rápido de la cárcel. Entonces Eren pierde la paciencia y le exige a Hanji si hay otra opción entonces que la diga, ya que él está muy furioso de no encontrar otro camino que no se han mencionado anteriormente. Luego de eso nos vamos con Historia, la cual como era de esperarse está embarazada, ya que estaría siguiendo el plan de tener hijos para que ellos puedan tener la sangre real. El padre de sus hijos vendría a ser un chico que conocía hace tiempo. Luego de eso nos pasamos a un grupo de señores que están hablando de Historia de sus hijos, además de que están tomando mucho vino que es llevado por sirvientes de Marley. De regreso al pasado vemos como Hanji comunica a Eren y a los demás que los Isuro no aceptaron este nuevo trato, por lo cual el nuevo plan es hacer que los habitantes de la isla Paradise salgan al exterior para que así la gente vea que no son realmente unos demonios como ellos piensan. Más tarde ese mismo día Eren menciona de quién sería el sucesor una vez de que él muera, ya que un ardeano debería de tener el poder del titán de ataque como el poder del titán fundador, pero menciona que no quiere que ninguno de sus amigos herede su poder para que sí tenga una larga vida, por lo cual se sonroja ya que para él todos ellos son muy valiosos. De regreso al presente, Mikasa y Connie están hablando sobre Eren, a lo que Connie menciona que éste se rió cuando se enteró que Sasha había muerto en Marley, a lo que Armin menciona que tiene planeado hablar con Eren para saber qué está pensando realmente, y si está pensando algo malo entonces deberían de pasar su poder a otra persona inmediatamente, terminando de esta manera el capítulo titulado un fuerte argumento. Así que se viene una charla entre Armin y Eren, esto sin duda será muy incómodo ya que sus ideales son muy diferentes en estos momentos. Deja en la caja de comentarios qué te parece este capítulo y además qué esperas ver en los próximos episodios. Y a finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no estás para que te enteres de nueva información de películas o series del momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.